Estamos aquí en la casa con Beto y como siempre pues ya vamos a acostarnos ya le dimos de comer a los puercos, caballos, vacas, etc. pero antes que nada quiero hacer un recorrido por la noche para que vean como esta desde la entrada y como se ve por la noche vamos a grabar la entrada al rancho este es el rancho de Coyos Mazatepec así es como se entra aquí a Rancho Alandén vamos a ver que fallas tenemos porque nosotros pues nomás lo pasamos de día no sabemos bueno ya encontré la primer falla alumbrado aquí en la alberca aquí está la primer falla me hace falta el alumbrado dos lámparas aquí en la entrada así es como se ve la primer cabaña de la alberca aquí ya está la primer lamparita todo esto ya tiene instalación solamente falta poner los faroles que pusimos aquí al frente por eso no tiene el alumbrado allá pero bueno vamos a esperar a que nos hable el muerto para que podamos poner todo esto mire así es como luce nuestra cabaña en estos focos aquí en la entrada del rancho el recorrido lo hacemos en moto porque ya es noche hasta aquí va bien el alumbrado aquí nos falta gallinero falta un poco de luz hasta aquí nos hace falta otra lámpara aquí está la bronco que casi no se ve está con el remolque así es como se llega al rancho la casa de Javier aquí al fondo y aquí estamos queremos mandarles saludos a todos nuestros seguidores en la maquinita también hoy llegaron sus llantitas también por paquetería aquí están sus llantas nuevas para la retro aquí está ya hoy todo lo podemos pedir por paquetería y nos llega y nos llega hasta la casa bueno pues así es como está el alumbrado aquí en el rancho un saludo un saludo para grupo Molina de Coetzalan patrocinador aquí de el indio pachón chocolates bel tu sitio decoraciones jugarte finca guerrero de mi compadre alejandrino los ahumados de elías nutricenter y pollos mazatepec que también nos falta aquí su su ticket es otro patrocinador y más patrocinadores que van saliendo muchas gracias y les voy a seguir mostrando pues lo que es el recorrido aquí en la noche a ver si se vienen mis perrillos porque cuando voy hacia la calle ellos están bien educados nunca van pero cuando ven que voy hacia hacia acá hacia el centro del rancho hacia adentro siempre vienen conmigo y si no me creen aquí están el regalo de quienes viejón que viejón tres chasis vamos a ver si ahorita alcanzamos a ver esas luces que siempre vemos ay nanita ya van a empezar esos perros ya se fueron esos detectan detectan algo se pararon bueno aquí estamos donde siempre vemos luces pasar hasta ahorita pues no detectamos nada pero de repente esta noche esta noche está más clarito el cielo que el rancho miren ahí en el cielo se ven figuras a ver a ver que le encuentran esa figura que está ahí en el cielo todo es aquí grabado nueve y media de la noche no es tan tarde pero de repente te digo que en esta parte pues a veces a veces no siempre se ven que se mueven luces hay nanita bueno no se ve nada por acá solamente los ruidos extraños y las malas vibras que aquí se acaba de ir la luz aquí en los chiqueros prendió y apagó y lo más raro es que no se va en el rancho son cosas que que pasan en los ranchos ayer que no estuvieron mis perros el ambiente se sentía más pesado le voy a sacar otro videito aquí a todas estas figuras que se ven en el cielo miren si tú vienes a rancho al andén y quieres disfrutar de esto pues tenemos una zona de camping y de repente puedes ver pasar objetos en el cielo todo lo que estamos viendo es cielo en esta parte yo veo dos luceros que no se alcanzan a ver por el celular esto es el rancho así como ven aquí la oscuridad así estamos en la parte aquí de abajo del rancho así se vive el rancho y el cielo chequenlo aquí el cielo alumbra más que la tierra para muestra basta un botón ¿sale? nos vamos ya de aquí hacia la luz bien 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 contentos porque ya están ahí los perritos ya con brisa 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 estás muy apenada brisa estás muy apenada de lo que hiciste mucha pena tienes brisa chablos brisa brisa vamos a ver tus chiquillos vamos a ver tus perritos vamos brisa 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 estás cansada brisa 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 brisa